Levantemos nuestra voz, unidos somos uno, ya no hay temor y somos todos tricolor. Un sueño, somos Ecuador, canta libre y con pasión, grita fuerte mi Ecuador. Ecuador, Ecuador, mira lejos, más allá del cielo, nace una ilusión. Esta es mi selección, yo estoy con Ecuador. Esta es mi selección, yo estoy con Ecuador. Mira lejos, más allá del cielo, nace una ilusión. Ecuador, canta libre y con pasión. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Se van mostrando Antonio y Valencia, bien Antonio, ahora sí. Posición para el Antonio y Valencia, me piden el área, atención para el equipo. ¡Vantilo! ¡Esta es mi selección! ¡Yo estoy con Ecuador! ¡Esta es mi selección! ¡Yo estoy con Ecuador! ¡Esta es mi selección! ¡Esta es mi selección! ¡Yo estoy con Ecuador!